¿Qué significó para ti ponerse al centro del Iñak? ¿Qué significó para ti ponerse al centro del Iñak? Creo que hay muy buenos jugadores en el plantel. Es uno de los mejores, sí. Pero nada, muy felices con su logro. ¿Qué te dijo Andrés después del centro? Porque por ahí en la entrevista no le falta la respuesta. No, me agradeció, me agradeció, pero es parte del trabajo. Alguien tiene que ponerla y él tiene que meterla. Muchas gracias. ¿Cómo has visto el desempeño del equipo en estos tres partidos? Se cuelga el cero en Pumas, pero también Pumas les llega bastante en la primera parte. ¿Cómo has visto el desarrollo del equipo en los jugadores? Todavía nos falta mejorar bastante. Hay muchas cosas que estamos dejando de hacer. Lo bueno es que somos muy profesionales para saber lo que nos está costando. Entonces, estamos a buen tiempo para tomar el camino. ¿Está lejos de su mejor forma? Yo creo que sí. ¿Qué tanto nos ha perjudicado en esto la elección, en el proceso de elección? Yo creo que es más por el tiempo que acaba de regresar. La mayoría de los equipos nos cuesta al principio. Yo creo que es eso. ¿Nada de que es poca parte? ¿El equipo va a ir tomando ese ritmo? Sí, lo veo bien. Es parte del proceso. ¿Qué opinas del Necaxa, que viene de una goleada muy contundente, 7-0, que va a pasar a la junta de las estrellas, este rival en Sáenz? Bueno, pues va a ser un partido… hay que estar muy atentos. Tienen gente muy explosiva, mucha dinámica y hay que estar atentos a eso. Hace unos días salió por ahí una publicación en redes sociales, en el chat en donde se hablaba de que tenías tu coche, tu camioneta para asignador de la niña, y el dato de este antiguero, ¿eso sí fue tal cual lo comentó en redes o qué nos fue platicar de esa experiencia, si fue así tal cual? Sí, así tal cual fue, como dice la señora. Nos la íbamos pasando y mi esposa y yo la vimos, traía tachón en la niña y nos llamó la atención. Ya nada más nos bajamos a preguntar y ya. ¿Te invitaste al partido o no más fue la foto? No, nada más bajamos a saludarla. ¿Qué opinas del Estaliván nada más? ¿Es importante ganar en casa? Sí, seguir sumando y seguir mejorando. Yo creo que cada vez nos vamos a ir viendo mejor con las cosas que estamos dejando de hacer. Mejorando en eso, el equipo se va a ver mucho mejor. Chaka, preguntarte si por las lesiones o por algunas ausencias que actualmente tiene el Tlatel, ¿está listo o qué le falta como para seguir peleando por defender esta corona de campeón? Yo creo nada más mejorar en esos detalles que nos están costando y vamos a estar para pelear ahí arriba. Son detallitos la verdad. ¿Tienen algunas fechas? ¿Tienes que has ido consolidando la selección? ¿Puedes aprovechar? ¿Quieres quedar ya en ese puesto? ¿Has hecho un ruido a nivel nacional como que eres el mejor a crear derecho en el país? ¿Cómo te siente esto? ¿Te sienta esto a ti? ¿Y cómo te preparas para seguir en ese puesto? Pues la verdad, cada que hay convocatoria pienso que primero tengo que jugar aquí, sobresalir aquí y hacer las cosas bien con el equipo. Si no, no puedo ser tomando en cuenta ya. Entonces, y bueno, primero hay que ganarse el lugar y ya estando ahí es otra cosa. ¿Se encuentra ser parte de los convocados finales del entrenador de la selección para el próximo Mundial de Qatar? Dado la pregunta de Nicolía, ¿crees ya parte importante en este proceso, en esa posición? ¿Tienes esa meta de llegar a Qatar? Sí, sí, sí es la meta. Yo creo que cualquiera que esté en el fútbol es lo máximo que podemos alcanzar en esta profesión. Sí, sí es la meta. No me considero nada seguro. El entrenador es muy honesto en eso. Va a llevar al que esté en su mejor momento. Entonces hay que prepararse para eso. ¿Hace tiempo que no hubo un jugador regio mundial, saliendo Cruz, saliendo Carly que empieza a encerrar a César Montes? ¿Tienes que hay talento regio para ver si se puede ir a Qatar? Sí, sí, definitivamente. No nada más a ellos. Hay varios jugadores también jugando en otros equipos. Pero sí, aquí en Monterrey hay mucho fútbol. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.